Armada Nacional patrulla el río Arauca durante las 24 horas del día para evitar el traslado de personas desde Venezuela a territorio colombiano. La frontera permanecerá cerrada hasta las 6 de la mañana del día lunes. Desde que se conoció el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela por la Cancillería colombiana, por el proceso electoral de este fin de semana, la Armada Nacional inició los patrullajes en el río Arauca durante las 24 horas. La Armada Nacional ha dispuesto de todas las capacidades a través del Batallón Fluvial de Infantería Marina número 52 y todas las unidades y todo el personal disponible van a estar prestos a mantener el dispositivo sobre el río Arauca para garantizar que el cierre de la frontera sea efectivo y la jornada electoral se desarrolle de la mejor manera. Muchos habitantes del municipio de Arauca aseguran que con el cierre de la frontera se podría incrementar el contrabando. Actualmente no hay tránsito de embarcaciones de un lado al otro del río, motivo por el cual no se van a presentar ninguna situación que tenga que ver con contrabando u otros fenómenos. La Infantería Marina en Arauca realizará los patrullajes en todo el afluente araucano. Bueno, vamos a tener desde las 24 horas del día ayer, acuerdo a las instrucciones presidenciales, se ha cerrado la frontera y vamos a tener un dispositivo compuesto por varias embarcaciones y unidades a flote que tenemos en la jurisdicción para que a través de este personal y estas unidades podamos garantizar que no haya cruce de embarcaciones de un lado al otro del río. Según el comandante de la Armada Nacional de Arauca, embarcación que se encuentra navegando en el sector colombiano será retenida. Bueno, se ha hecho una buena campaña de difusión de las instrucciones del cierre de frontera. Las embarcaciones que sean retenidas a ciudadanos que estén incumpliendo con esta medida restrictiva serán retenidas, serán guardadas en las instalaciones del batallón fluvial número 52 aquí en Arauca y serán entregadas el día lunes a sus propietarios previa a presentación de la documentación pertinente. Los operativos continuarán en toda la zona de frontera con Venezuela.